Asegúrate de que tu peor enemigo no vive en medio de tus dos orejas. Leird Hamilton Feliz Navidad, amigos. Hoy es un día especial, posiblemente comiendo. Bueno, mejor dicho, posiblemente no. Seguro que comiendo de más, bebiendo de más. ¿Verdad? Y hoy seguimos en nuestras ilusiones y metas porque es así como tiene que ser. Hay que seguir siempre. La vida nos pone trabas. A veces viene algún puerto de montaña duro. No siempre es llano o cuesta abajo. Pero si algo nos tiene que diferenciar es la capacidad de arrancar y salir con fuerza a afrontar esos puertos o los baches que nos ponga la vida. Algo parecido al boxeo, ya que tenemos que estar preparados para recibir y al mismo tiempo reponerse y contraatacar. Y si hay alguien que sabe de esto es mi amigo Fernando Gadea. Hoy os traigo un podcast especial, ya que con nosotros está Fernando Gadea, compañero durante bastantes años y un gran amigo. Amigo de esos que pasan la raya de la amistad. Y si os soy sincero, me ha costado bastante convencerlo. Pero desde mi punto de vista, creo que tiene mucho que aportar y seguro a muchos de vosotros os servirá, ya que Fernando es un ejemplo de lucha, de idas y venidas, subidas y bajadas. Por lo que lo conozco, es una persona sensible, con una vida que no ha sido fácil y a pesar de todo, sigue adelante. Como él dice, no queda otra, hay que luchar. Y de eso sabe un rato. Entrenador, o mejor dicho preparador, de kingboxing, ahora también de boxeo. Un tío enfocado toda la vida con el deporte, la alimentación, ciclismo, carreras. Siempre en plan aficionado y ahora preparador de luchadores. Hola Fernando, bienvenido. Hola José Miguel, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Fernando. Cuéntanos un poco, ¿quién es Fernando Gadea? Bueno, pues yo en estos momentos estoy dando clases de kingboxing y de boxeo. Estoy preparando gente desde popular, profesionales, niños. También estamos dando clases personales, clases de defensa personal. ¿A niños también? ¿Sobre qué edades? ¿Cuál es la edad ideal para que un niño empiece a practicar kingboxing o boxeo? Bueno, la edad, hay chiquillos que ya empiezan con cinco añitos, pero mi punto de vista a los ocho años es la mejor edad para practicar ya clases de artes marciales, porque ya en esa edad ya la gente ya se enfoca más y está más centrado. Muy bien, Fernando. Una pregunta. Cuando tú eras joven, ¿a qué edad empezaste a hacer deporte? ¿Practicabas ya artes marciales? Sí, yo desde jovencito practiqué toda clase de deportes, fútbol, atletismo, artes marciales, pues hacía un poquito de todo. Lo que pasa es que, claro, en mi edad pues no habían los centros que hay en la actualidad. Sí, hoy en día hay muchos sitios donde la gente joven, sobre todo en edad escolar, poder ir a practicar artes marciales, incluso fútbol, las escuelas de fútbol, hay mucho donde poder acudir los chavales. Sí, la verdad es que sí, es que hoy en día en ese aspecto hemos mejorado muchísimo. Las escuelas también, las escuelas de boxeo, hoy en día pues trabajan muy bien. A los chavales ya desde cinco añitos los ves y en diez o doce años los ves y es un espectáculo cómo trabajan. Han hecho un trabajo increíble, están haciendo un trabajo increíble en las escuelas y eso se nota mucho. Tú ves pelear, por ejemplo, a gente sin menospreciar, a gente de treinta años y ves a un chavalín de quince años y el chavalín es que es un auténtico espectáculo. A pesar de que también hay gente con treinta y cuarenta años que son muy buenos y son muy estilistas y trabaja muy bien también. Pero lo que me refiero yo es que el trabajo de las escuelas que se está haciendo día a día pues se está notando un montón. Sí que es verdad que es importante las redes sociales, que hoy en día, cosa que hace, no me voy a ir muy lejos, a lo mejor diez años atrás, no existía esa cantidad de redes sociales que mostraban a cualquier persona lo que vosotros hacéis, ¿no? Vosotros tenéis en Instagram, tenéis Facebook, el club que representas, el Team Gadea, King Boxing Club, que estáis federados, dados de alta, como club de lucha y hoy en día lo que te comentaba, vosotros tenéis esas redes sociales en las que compartís entrenamientos, compartís competiciones, de la cual podemos ver muchos vídeos, entre ellos de tu hijo Josep, Josep Gadea, en la actualidad su campeón de España de K1, compitiendo en profesionales. ¿Qué supone esto para el club pingadea? Pues es un reto más, es un, pues claro, cuando se compite en profesional pues ya hay que dedicar muchas horas, mucho tiempo, casi casi pues uno tiene tiempo para nada. Si quieres ir subiendo, si quieres progresar, pues no hay otra que luchar, luchar, entrenar, entrenar, no hay otro secreto. Hay que centrarse mucho en el, lo que es las metas que quieras llegar y seguir y no rendirse nunca hasta alcanzar tu objetivo. Sí, sí, es verdad que como en todo pues existe sacrificio, sacrificio, horas de entrenamiento, que luego se pueden ir al traste en un simple combate, un pequeño error, pero bueno, lo importante es estar totalmente preparado y mentalizado para salir a ganar. Háblame de ti, Fernando. Yo sé, Fernando, que tu vida por circunstancias no ha sido una vida fácil. Has tenido muchos altibajos, como he dicho en la presentación. Háblame un poco de tu vida y los problemas que, problemas tampoco, todo lo que te ha llevado la vida hasta aquí, hasta la fecha de hoy. Bueno, sí, como tú has dicho, tenía altibajos en la vida. Lo único que pasa es que, claro, esos altibajos hay que levantarse y seguir luchando y no rendirse mucho. Esos altibajos no es que los tenga yo, es que los tenemos todos, pero la vida es así, hay que seguir y hay que seguir y no hay que rendirse mucho. Bueno, pues lo que iba a decir, mi vida no ha sido fácil como muchísimas personas también. Cada uno ve lo suyo. Pues lo que quería decir es eso, que por muchos obstáculos que nos ponga la vida hay que seguir luchando, hay que seguir, no hay más, trabajo, trabajo, luchar y no rendirse nunca. Los obstáculos siempre, por grande que seas, pues saltarlos y también quería matizar estos obstáculos, me ha ayudado mucho mi amigo José Miguel. A ver, sé que has tenido, has pasado por varias temporadas con depresiones. También sé que el deporte te ha ayudado, el centrarte en el deporte, centrarte en el boxeo, centrarte en el kickboxing, te ha sacado de ese estado de depresión que has padecido. Y no una vez, sino varias. Entonces cuéntanos un poco de qué manera el deporte te ha ayudado en el tema de la depresión. Está claro que a ti te ha ayudado el deporte, centrarte en el kickboxing, centrarte en el boxeo, en hacer carreras para otra gente que será otra cosa, ¿no? Al final hay que descubrir qué es lo que nos está haciendo bien, ¿no? Lo que nos impide mantenernos en ese estado de depresión, ¿no? En tu caso ha sido el deporte. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu evolución. Sí, el deporte es algo, sobre todo el kickboxing, el boxeo, es algo que me ha ayudado personalmente. Te diría que pues tú, amigo mío, has puesto pues muchísimo en este tanto por cien, pero el kickboxing ha puesto el resto. El kickboxing también quería pues dar las gracias también a todos mis alumnos que ellos igual lo mejor creían que yo les estaba ayudando, pero lo que me estaban ayudando eran ellos a mí. Porque hemos, el Tingadea, hemos creado una familia y muchos días pues iba a entrenar sin ganas de entrenar. Ellos me sacaban la motivación, me sacaban una sonrisa y les debo mucho, les debo mucho y desde aquí quería dar mi pequeño, darles mi pequeño homenaje y darles las gracias totalmente porque sin ellos no hubiera podido salir. Aparte también quería dar las gracias, pero no sé cómo explicarlo. Con palabras no sé cómo explicar todo el apoyo que he tenido de mis hijos, porque si no fuera por mis hijos tampoco hubiera podido salir de aquí. De todas las maneras, pues gracias a todo este conjunto estoy cada vez más fuerte, he podido luchar, he podido luchar, me han dado armas para poder luchar y mil gracias. Es de bien nacidos el ser agradecidos, ¿verdad Fernando? Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que es algo que se agradece mucho también. Yo cuando entreno, cuando yo lo doy todo, ¿vale? Pero no espero nada, lo doy todo porque me nace, no me importa quedarme. Es tu vida. Sí, pero es que no me importa quedarme también, yo por ejemplo los entrenamientos no los tengo como una norma. Una norma, sí, un tiempo. Yo me da igual quedarme dos horas más con ellos, me da igual quedarme un domingo con ellos, me da igual quedarme un sábado, un día de fiesta, disfruto, disfruto con ellos y me nace, me nace de dentro. Además que se nota, de hecho os dejaré el enlace del Facebook donde podéis ver los entrenamientos, porque publica muchos entrenamientos Fernando con chavales pequeños, con niños, con mayores, y la verdad es que es un centro de formación de grandes campeones. Cuéntame, Fernando, ¿qué tenéis hoy en día en King Boxing, aparte de tu hijo, que es un campeón de España de K1? ¿Qué previsiones hay? ¿Quiere aspirar a más? ¿Está quieto ahí ya? ¿Hay gente más en el club King Boxing esperando para competir a más alto nivel como Josep? Sí, hoy en día hemos creado con el trabajo y esfuerzo y dedicación que ponemos los maestros y los alumnos. Estamos creando unos chavales en un futuro inmediato van a ya a dar de qué hablar, porque están trabajando mucho, esforzándose, mucha constancia, y eso, y no hay más. Es que si tienes esas cosas, poco a poco subes y llegas a las metas deseadas. Sí, digamos que lo importante es no creérselo, no creer que ya estás en la cima, pero sí ser como esa hormiguita constante que está haciendo el trabajo día a día para al final conseguir los objetivos y las metas que tienes proyectadas en tu mente, ¿no? Y más acompañadas de un profesor como tú, que me consta, lo digo aquí para que todo el mundo lo sepa, el próximo reto de Año Nuevo es apuntarme al gimnasio para ir con Fernando, un reto pendiente que no tengo desde ahora, ya hace tiempo atrás que lo tengo pendiente, y me consta, por lo que veo y lo que percibo, que es un gran centro y se compite al más alto nivel con ideas y con metas proyectadas a grandes campeones. Bueno, queda grabado lo que has dicho, ¿eh? Lo puedo borrar en un momento. No, no, no lo puedes borrar. Queda grabado lo que has dicho, así es que al principio de enero empieza tu plan de entrenamiento y a no parar ya, ¿vale, amigo? Sí, así es, amigo. Vale, pues lo que estamos hablando también con esto del deporte, no es solo preparación física, táctica, entra mucho también la psicología, la alimentación, pero sobre todo la psicología. La psicología es algo, no en estos deportes, en todos los deportes, igual como en la vida, es algo necesaria para triunfar. Si falla la psicología, ya puedes estar bien alimentado, bien entrenado, tácticamente llevarlo todo al dedillo. Si psicológicamente uno no es fuerte y está bien preparado, pues al final falla, falla. Es un eslabón más muy importante de la cadena para llegar a tus metas. Como digo siempre, todo empieza por la voluntad de querer y cuando se quiere y se está con los mejores, no voy a decir que eres el mejor, porque seguro que habrá gente mejor que tú, más preparada por lo que sea, pero de los de arriba seguro que me la juego que eres de los que está. No, no, el mejor ni soy uno más, el mejor ni nada, que va, que va, no me considero como el mejor. Soy uno más que aporta mi granito de arena, intenta ayudar todo lo que puedo, aporta mi granito de arena a este deporte, intenta ayudar todo lo que pueda a los chavales, me da igual que sean alumnos míos que no, siempre intento pues ayudarles en lo que en mis manos esté. Creo que lo más importante en ti, Fernando, es tu vocación y tu inspiración para futuros campeones, porque estás totalmente volcado en el tema del kickboxing, boxeo, totalmente volcado. Cuando digo totalmente volcado me refiero a 100%, que va todo ahí, todo tu corazón, todas tus ganas de estar ahí, de aportar tu granito de arena, más que granito de arena, digamos que es una piedra lo que aportas a ese deporte y lo que muestras a los chavales jóvenes, esa motivación, esas ansias, esas ganas de hacerlo bien y de estar al máximo nivel. Sí, yo pues la verdad es que el deporte, como he dicho antes, me ha gustado mucho, este deporte me ha dado mucho, gracias a él pues he podido salir de situaciones pues muy duras, muy duras y le debo mucho al kickboxing y al boxeo. Bueno, Fernando, podemos dar por finalizada tu entrevista, ¿tienes algo más que añadir? Te quería felicitar también, José Miguel, por el gran trabajo que estás haciendo. Muchas gracias, Fernando. Quería felicitarlos las navidades y próspero año nuevo. Os invito a que descubráis el kickboxing y los valores que tienen. Intentar ir a algún centro que lo practiquen e intentar conocerlo porque tiene unos valores que muchos deportes no los tienen. Os aconsejo que al menos lo busquéis e intentar practicarlo. Muchas gracias, Fernando. Pues nada, amigos, hasta aquí el capítulo de hoy. Has escuchado Cree en Ti Si Tú Eres Tu Líder, hoy con Fernando Gadea. Yo soy José Miguel Soria. Hoy el capítulo 52 de 69 y con este terminamos el año. Os deseo una feliz entrada de año y te espero la próxima semana con otra historia. Gracias por vuestros mensajes, por cierto, no olvides suscribirte al canal y marcar la campanita. No me cansaré de recordarte, que no te confundan, ni te engañen, ni te dejes manipular. Llegará un día que te lo agradecerás, te lo puedo asegurar. Por encima de todo, que paséis una extraordinaria semana y ya sabes, te deseo de corazón que seas muy feliz.